Hola, hola, hola. Hola, Roby. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Nico. Hola, hola, hola. Lo prometió es deuda. Acá estamos, ¿ves? Acá tenemos, mirá, toda la coria armada ya. Les presentamos a Nico, el chef de la casa. Hola, Manzanita. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Nicola Saldaño. Hola, Nico. Hola. Bueno, vos nos vas a guiar cómo hacer los sándwiches de milanesas. Vos pones la sándwiches milanesas de acá, de Tucumán. Los más ricos, dicen Nico. Yo, 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 yo lo sé hacer. Ah, vos ya sabés. Yo lo sé hacer, el sándwiches milanesas tradicional tucumano, lo mejor que hay. Y ponlo encima de tu casa, Manzana. Es que porque todo no se puede, hermano. Eso. Porque quizás no estás tan cerca de acá. ¿Qué importa, Nacho? No se puede. Pero bueno, por eso, acá está toda la coria armada. Hoy nos van a decir el secreto. Mucho mejor acá. El secreto, lo que tienes del sándwich, que nadie lo sabe. Hoy lo vamos a descubrir. Sí. ¿Qué cosa? El sándwich milanesa. Le prepara manzana y le muestra a la gente. Claro. No estaría mal, de repente, que cambiemos la temática y hacemos competencia de sándwiches. ¿Y Robby y la jurada? No, no, claro. Robby y la jurada. Igual yo adentro de la casa lo hice una vez. Bueno, si hay una y dos. Lo hice una vez yo dentro de la casa. Para que lo vean. Y ahora lo prepara el manzana y tiene que sacar igual. ¿Qué es esto? ¿Qué hizo? No, no, mirá eso. Me dio la hambre. Sándwich de milanesa. Bomba, ¿eh? Doble milanesa, jamón y queso, lechuga. A ver, a ver qué nos enseñe. Vamos. A mí me gustaría, o sea, o qué pasa. Bueno, ahorita este es el sándwich del Garden. Y ahora lo enviamos con el estudio. Manza, sé cómo a vos te gustaría comer un sándwich de milanesa. Ah, si te vas a competir, lo vas a hacer. Ay, ¿cómo me comería eso? Sí, sí, mirá. Bueno, yo lo hago así. Escuchame, Manza, primero arrancamos con un pan. ¿Con qué arrancas, Manzana? ¿Los piñones o qué? Mirá, no, arrancamos con un pan. De ahí hacemos así. Le ponemos aderezo, mayonesa, sabora. Yo le estoy explicando que yo lo haría como a mí me gusta, ¿no? Obviamente. Ok. Igual para una consulta, Manzana. ¿Vos sabés qué pan es este? Este se llama pan de sándwich de milanesa. Muy bien, Manzana. Vamos a pan sándwichero. Es como el pan francés, pero más blanquito. Yo la tiro. Para mí ese sándwich debería haber una manzanita ahí cortadita, como arido dulce. Va, marcándose yo. Sí, sí, totalmente. Qué pinta. Mirá, ahora vamos a poner la milanesa en el pan, con milanesa que tiene jamón y huevo. ¿Frita o al horno? ¿Tiene huevo? No, digo no, jamón y queso. Ah, mirá el secretario que se está guardando manzana. ¿Mansa frita o al horno, la milanesa? ¿Carno o pollo? No, no, frita, frita. Frita, frita, ¿no? Sí. Siempre frita, milanesa. O sea, si me estoy cuidando ya no puedo comer mucho. ¿De carne o de pollo es? De carne tiene pinta para mí, ¿eh? No, de carne, carne, carne. Mirá. Tengo una pregunta, ¿sí es milanesa de carne? Para cuántos tomates, esto es muy importante. Mirá, tres tomatitos ahí, tres, cuatro tomatitos. Manza, ¿te puedo dar un tip para mí? ¿Qué, Dani? Para lo que le gusta el picante, un poquito de ají. Ah, muy rápido, manzana. Muy rápido, manzana. El tomate y no le sacaste. ¿Manzana? Romina, seguílo vos. No te vas a hacer tan tranquilo que acá está yendo el palo. Está yendo el palo, manzana. Yo quiero darle un tip a manzana que para mí una de las mejores combinaciones es el tomate como último, así agarra con un poco de mayonesa. Entonces el juguito del tomate se combina con la mayonesa y queda exquisito. Para mí el tomate es lo último que le tenés que poner. Y por eso le podés hacer lo último al tomate. Perfecto. Qué rico. Que le ponga mayonesa a la otra parte del pan también, ¿no? Sí, sí, mirá. Claro, claro. Sí, mamá, que se quede bien jugoso, como bien humectado. Mirá. ¿Ponés huevo frito? Dale. Para, una consulta. ¿Ponés huevo frito para que le pongas? Ah, encima tenés una, es ayuda esto de mío, no está en competencia. Bueno, vamos. Igual para, te voy a desafiar, Manza, porque vos dijiste para quien le gusta el picante. ¿Por qué no probás un poco de picante? ¿Qué tal está? Bueno, dale, probamos. Manza, una pregunta. ¿Probar? ¿Puede ir cambiando los ingredientes o siempre tiene que tener algo de base que sea igual? Ay, que está picante. Agua, por favor. Leche, leche. Milk. Para que lo perdés. Ah. Uy, está picante, está picante. Uy, la cara. Se está quedando rojo, Manza. El huevo más rápido que vi que hice de mi vida. Manza, los ingredientes pueden cambiar, siempre tiene que tener una base iguales. No, no, eso se puede cambiar, va como te acordé o como vos quieras, digamos. ¿Me entendés? En mi caso puse el tomate antes que el huevo. ¿Me entendés? Ahora cuando, por ejemplo, muerdas. Aquí pasó. Bueno, siempre me parece muy importante el guante. Es verdad, tenés razón. Tenés razón. Prolijo, ¿me entendés? Porque si. Vos lo podés poner el huevo, aprieta y sale toda la yemita. Saca con la mano, ponlo con el postre. ¿Ahí? Sí, sí, sí. Viste que hay gente que le pone papas fritas al sándwich. Claro, con los guantes vale todo. Acá se puede toquetear. ¿Ustedes están en ese team de las papitas al sándwich? A la hamburguesa sí. La hamburguesa va. Yo depende del horario. Sí. ¿Ya lo cerraste? A la hamburguesa. Ay, rompió toda la yema seguro. Qué rico. No, se me va a sacudar la boca, te juro. Ok, a ver. A ver, permiso. Acá viene el que sabe. Se corta ahí. Siempre diagonal, sí. ¿Por qué diagonal? Diagonal. Para que quede más rico. No, mirá la cantidad de milanés que tiene eso. Qué rico. Que lo comas. Juli, necesito que pruebes uno y uno. No, primero que haga el chef. Juli. ¿Me dijo Juli, mora? Sí, Rami. Sí, sí, sí. Rami, la primera vez. Bueno, chao. Perdón. Me voy. En este momento me retiro. Perdón, Rami, perdón. Perdón, Rami. Estuve toda la tarde hablando con Juli. Perdón. Igual, pará. Pará. Me comés, lo amo. Pará. Igual podemos... Sí, sí, sí. Sí, está bien. Está bien, mora. Como tú digas, mora. Como tú digas. ¿Qué tal? Estás picante. Para mí es re picante el tuyo. Ahora vos, Rami. Yo traería la mitad también de Nico. Ok. Ahí lo pruebo. Es que es muy picante, chicos. Porque para mí habría que comparar cómo quedó el de Nico y así quedó el de manzana. Miren las diferencias. Pará, ¿por qué manzana no le puso lechuga y tomate? Tomate, sí. Porque no me gusta la lechuga. Ah, era solo para vos. Pero un sanduche de milanesa, de Tucumán. Viene con... El mío no viene con... El mío viene sin lechuga. Se toma con... Un vasito de agua. Necesitaba una manzana. Dicen que se toma con mirinda, puede ser. Bueno, a ver. Mirinda de manzana, bien tucumano. ¿Existe acá? Sí, 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 sí. Esto se toma con mirinda manzana. El sanduche de milanesa es con mirinda manzana. En cualquier lugar de Tucumán vos venís, mirinda manzana. Es como la segunda sesa. El sanduche con Coca-Cola es un delito. Ahí está. Un delito. Voy a probar tus sanduches. Si hablas, no está el micrófono. Vamos, ahora va a puntuar esto. A ver, a ver. Grande, grande. Romy, no mordiste nada. ¿Qué tal? Upa. Mirá que tiene poquito aquí igual. ¿Aprobamos? No, no, tampoco tanto, no. Ay, no, le empecé a picar. Ay, mirá la cara, la cara. Mirá acá, mirinda manzana, mirá, ahí está la mirinda manzana, mirá. Ahí va, mirá. ¡Vamos! Es riquísima la mirinda manzana. Sí. Esto con mirinda manzana es la fórmula secreta. Esa es la fórmula del sanduche milanesa. La fórmula del sanduche milanesa tucumano. Ahora es una mirra. Ah, también sí, sí, con esto. Mirá, sí, sí. A ver. Piento comano. No le gustó. No le gustó. No, no. Por favor. Te amo. No entiendo cómo no le puede gustar. Está rara. Está rara. Estamos acostumbrados. Está rara. Manza, contanos algún otro secreto que tiene el sanduche milanesa. O sea, tiene un sabor apropiado. Y el sanduche milanesa, ¿cuál otro secreto puede llegar a tener? No, vos. El pan tiene ese pan sanguchero. Claro, ¿sabés qué pasa? Y tostado. ¿Sabés también cuál es? La milanesa cortada finita. Algo muy, muy. La fratura también cortada bien finita siempre del sanduche. Igual finita, no sé. Bueno, mirá. Ustedes dígame, chicos. Es el momento de que pruebes el famoso sanduche. Que es el único. Y lo apuntes. Claro, miren. O sea, para mí no está tan finita. Está gigante esta milanesa. Ah, pero tiene como ocho milanesa. Claro, hay gente que tipo. Che, ¿con qué un chum no va eso? Hay lugares donde te dan una sola milanesa, dos milanesas. Hay otra que te dan tres, cuatro, cinco. Para que sea bien tucumana, ¿cuántas tiene que ser? ¿Cuántas capas de milanesa? Dos, tres. Dos, tres mínimo. Mínimo. Se comprende. Ok. Mínimo. Acá en Garden Park, ¿cuántas milanesas le ponen? Dos milanesas y a veces tres. Bueno, voy con los de ustedes. Sigan charlando. A ver, Romy. Uno. Vamos, Romy. No, bueno, eso es. Mirá, también nosotros. Un buen bocado. Para ahí cuesta pronto. Tres. Un buen bocado. Claro, metelo en el merate. El del chef. Claro. El merate, el merate. El punta a punta. Ok. Sin miedo. No, no, no. No, mamá. Es el bocado tímido. Es el bocado de pececito. Bien de pisiana. Han entrado cosas más grandes en nuestras bocas, Romina. Oh, no. Oh, no. Romy, a ver otro. Vamos. Vamos, que vos podés. Confiamos en vos. Otro. A la una. Empújale con Mirinda. No le gusta Mirinda. Dale, que ahí te manzana. Ella viene con Mirinda. Y a las tres. Va otro. Me está picando, dijo. Ay, está mejor. Qué bien de comer me hizo. Romy, ¿vos almorzaste? No, 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 no. Che, anda el botón de teletransportar. Un hambre. No, ¿sabés que está fallado? No, Dios mío. Veo eso y me quiero comer eso. ¿Te gustó más el mío? ¿El mío te gustó más? No, parece que no. Gracias. Gracias. Vamos con esa, decíle. Puntaje, puntaje. No, este botón. El tuyo está ricaso, pero más picante. Ay, bueno. Es que sí, es más picante. A ver, amigos. Para mí es un 10. Muchas gracias. Para vos es un 11. Ya había visto una sándwichería allá en Buenos Aires. Mora. Sí, por favor. A ver, para mí tiene algo especial el sándwich de milanesa. Va, va con ketchup también, va. Sentí, sentí más la mayonesa en el sándwich del Nico. Sí. En el tuyo sentí más el picante. Bien. Pero sentí más crocancia en el sándwich del Nico. Eso es por el pan igual. Eso depende del pan. Ah, le hicimos trampa. Qué tan caliente puede estar, qué tan calentito, qué tan horneado. Sí o sí con papas fritas o puede ir con otro acompañamiento o va solo. No, la idea es que sea con papas fritas, papas fritas, papas gratinadas, papas gratinadas con queso. Claro, también. Quizás la lechuga en el sándwich del Nico le da más crocancia. También. Puede ser, más frescura. Más frescura le da el crunch. Más frescura. Sobre todo la lechuga repollada. Crack. Yo creo que no tiene sabor al sándwich del Nico. No, no le puse sabor yo al sándwich. Pero por favor, mi paladar, ¿cómo está? Yo le puse en bayonese el sabor el tomate. Manza, traigo para acá. Igual acá veo también empanadas. Empanadas, sí. Bueno. Llevo, llevo. Ahí me voy a poner. ¿Y estas empanadas? Romy. Carne cortada a cuchillo son fritas. Sí, qué, Tori. Me gustaría que Nico agarre el otro mic. Perdón, Manza. Pero que...